Con mi corazón, a estas promesas, te adoramos Señor, Espíritu Santo, ven y muévete Señor, te adoramos Padre Santo. Y ahora diga el febril y fuerte soy, y diga el pobre y rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y ahora diga el febril y fuerte soy, diga el pobre y rico soy, por lo que Dios ha hecho esta noche por ti hermano, por lo que el Señor está haciendo esta noche, Él es bueno, te adoramos Señor, Espíritu Santo muévete, te damos gracias Señor, tú eres bueno Padre Santo, eres bueno Padre Santo muévete, te adoramos Señor, eres bueno Padre Santo muévete, te adoramos Señor, I am rich because of what the Lord has done for us. I am rich because of what the Lord has done for us. I am rich because of what the Lord has done for us. Si gracias Señor, ven y muévete Espíritu Santo, nos humillamos esta noche, para que podamos llegar aún más allá Señor, Nos despojamos de nosotros mismos Para que tu Espíritu Santo venga y trabaje en nuestro corazón Padre Santo, mi Señor Padre Santo, adoramos Señor Dino eres Señor Mi felicidad, Padre, muévete esta noche Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios 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 Amo, gracias, Señor Lo que tú has hecho en mí Lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Vamos, pueblo, leo a todos Lo que has hecho en mí Déjeme lo que has hecho En mí, lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Pueblo, levanta tu voz, cantora Y adora a tu corazón Pueblo, el Señor está aquí esta noche Y nos ha hablado muy fuerte Como grupo de alabanza Y nos dijo, si nos llegamos A humillarnos delante de Él Podemos entrar aún más allá En su presencia La Biblia dice Que el sacerdote entraba Rateando a la presencia del Señor Con su frente pegada al piso ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que dejar el orgullo Tenemos que dejar nuestras fallas Y simplemente humillarnos Y pueblo, si tú entendieras Que si tú te humillas El Señor te levanta Te da fuerza Te da las promesas Que Él tiene este año Yo me he afarrado A esa promesa Que el Señor tiene El Señor me habló Y me quemaba Me quemaba por dentro Y yo supe Que el Señor Este año Te va a dar Esta promesa Esta noche Hermana A ti el Señor te dice Hija mía Las promesas De tu corazón Te las voy a dar Simplemente Créeme Créeme Y yo te voy a dar Levanta tus manos Hermana Y dile Yo creo Yo creo Yo creo En tus promesas Yo recibo tus promesas Y aquí hay muchos Que en las noches Solo el Señor Sabe lo que tú has pedido Dentro de tu corazón Solo Él sabe lo que tú pides Y esta noche te dice Simplemente Humídate Humídate Y yo te daré Yo te daré Estas promesas Aún riquezas Aún riquezas Te voy a dar Dice el Señor Simplemente Humídate Dice el Señor Adórale como nunca Antes Pueblo Si Padre Santo Nos humillamos Esta noche Señor Porque tú estás aquí Señor Si Padre Santo Te adoramos Vamos No apresures La presencia De Dios Está aquí Vamos Eleva tu voz Adórale a Él Adórale a Él Cuando nosotros Le alabamos Y le adoramos Con nuestras voces Nos estamos Humillando En su presencia Si tú quieres Sentir la intimidad Con Él Eleva tu voz Vamos a declarar Creemos en ti Señor En lo que tú quieres Hacer En nuestras vidas En este momento Elevamos Nuestras manos Elevamos Nuestros corazones Elevamos Nuestras vidas En el altar Como fuertes Ante ti Tu presencia Anhelamos Tu presencia Deseamos Y hoy venimos Para declarar Que creemos en ti Sobre todo Señora Sobre todo Creemos en ti Que creemos en ti Toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Reciben toda la gloria Señor Adoramos tu nombre Reciben toda la gloria Y toda la gloria Y toda la gloria Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Reciben toda la gloria Y toda la gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Reciben toda la gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Pueblo Amado Pueblo Amado Hijo de Dios Tiempo que creas Tiempo que creas Tiempo que creas